Fé lo que bien se te fíe a ti, tú en las teleseries no. Oye, yo sabía que tú tienes una debilidad por el cine y por las rubias. ¿Es cierto eso, no? En parte. ¿Y le gustaría hacer una película con Valeria? Pero deja de responder la pregunta. Te voy perfecto. Con respecto al cine y las rubias. El cine es una de las artes que más me gusta. Yo realmente disfruto mucho con el cine, igual que Valeria. Yo me compenetro mucho de la película, sea un drama, sea una comedia. Pienso que el cine como arte es una disciplina que reúne muchas artes en sí, aunque parezca una redundancia. La música, la literatura, el teatro, incluso la danza. De manera que el cine es una ventana abierta al mundo y pienso que tal vez nosotros no nos damos cuenta por qué disfrutamos tanto al ver una buena película. En definitiva, me gusta mucho el cine. Cuando los hermanos Lumière hicieron sus primeras pruebas allá en el siglo pasado, yo creo que no se imaginaron. ¿Y las rubias te gustan? En parte también. ¿Me estáis contestando la pregunta? Particularmente no. Yo pienso que hay mujeres que me han impactado en su momento por su transparencia, por su belleza. Hay algunos... Chucha, por ejemplo... Chucha, por ejemplo. Yo creo que es una mujer que me impactó muchísimo. Ahora no quisiera recordarla, me es un poco embarazoso hablar de ella. Pero en su momento realmente me impactó muchísimo. Oiga, Felito, ¿y cómo anda el corazón? Nunca hemos hablado de ese tema. El corazón anda bien. Tuve una taquicardia hace cuatro días. Con un remedio mal recetado. No, pero hay... El uso de brazo. ¿Y el otro corazón? El doctor Ricardo Suárez me lo voy a decir. No, no lo recomiendo. ¿Ah? El doctor Ricardo Suárez me recetó ese medicamento. Y el corazón del amor, cuéntame. Ah, el amor. Bueno, ahí me tocas algo bien íntimo, porque me cuesta mucho hablar de mí. Pero como dicen ustedes las niñas, estoy saliendo con una persona. Ah, ¿sí? Y ha sido una relación... Estamos como conociéndonos. Es algo bien... ¿Y hace cuánto tiempo que estás saliendo con una persona, Felito? Súper poco, Cecilia. ¿Sí? Ah. Mira el celular. Algunos meses, de verdad. ¿Ah, sí? Sí. No, si es en serio, me tinga que sí, porque además tienes otra cara. Oye, y... Bueno, pensé que iba a quedar. Pero, ¿y qué lo...? Ah, ¿qué? ¿Qué es lo que más te gusta de tu polola, Felito? Es difícil. Lo que más me gusta... Bueno, primero, ella es una mujer muy inteligente. Es muy extrovertida. Es alegre. Es muy conversadora. Y eso hace que tal vez podamos complementarnos. Bueno, yo soy más bien introvertido, soy más bien callado y ella es demasiado conversadora. Entonces, eso es muy rico, porque ella conversa, habla, habla y yo escucho, escucho. Oye, pero... Escucho, escucho, escucho. Bueno, pero... Pero me siento bien así. Ella podrá escuchar algunas de tus canciones. ¿La has dedicado a alguna? Eh, sí. Le dediqué una canción de Milanés que le gustó muchísimo. Otra de Caetano Veloso también le he dedicado. Harta canción de autores de todas partes del mundo. ¿Pero habrá alguna especial que sea la canción de ustedes como pareja? No, todavía no. Ya, ese... Pero algún... Sí, tiene que tener algo. Hay una canción, pero está inconclusa. A ver. Es una canción con cierta influencia en eruda, poéticamente y de Milanés musicalmente. A ver. Se llama Poema de amor número 21. No tiene introducción todavía. Me gustas cuando callas porque entonces descubro que el silencio es agradable y aunque me mandes a que yo no hable No importa, yo te escucho sin reproches. Me gustas cuando callas, cuando gritas. Me gustas si te enojas, si te espantas. Incluso tú me gustas cuando cantas. Aún quieres un poquito... La tengo hasta ahí, son... Pero un poquito, Kiko. Un poquito, un poquito hablador.